Y nuestro país está de fiesta y es que Mary Lady Paulino consigue medalla de plata olímpica. Un gran orgullo para nuestro país y es que Mary Lady Paulino ha conseguido la plata olímpica y ha presentado en los olímpicos de Tokio una de las participaciones más excitantes que ha conocido República Dominicana en los últimos años. Ella es la plata del 4x400, la carrera de relevo que le dio al país su segunda presa en esta justa, pero también la sensación del momento en el deporte nacional. Y sí, también la sorpresa, la más agradable de todas, otra plata. La atleta... En un comunicado, la alcaldía señala que... Ajá. La atleta ganó sobrada su primera eliminatoria. Llegó en primer lugar en su grupo con el tiempo oficial de 50.06 segundos. Fue el lunes 2 de agosto cuando golpeó fuerte y avisó su presencia de sus intenciones aventajadas a la estadounidense Wardeling Johanna, ¿verdad? 50, esas medidas que yo no sé leerla mucho, 50.93 segundos, los atletas van a entender. Y a la holandesa Laika Clavel, 51.37. El miércoles 4 de agosto vino su segundo gran aviso. Volvió a ser líder con el tiempo 49.38, siendo el segundo lugar entre los mejores ocho tiempos registrados en las tres semifinales que se celebraron ese día. ¡Wow! La atleta que representó a la República Dominicana. Marilene y Paulino. Sí, porque amable ahorita me está... Tú me estabas señalando un párrafo que no era ya yo. Vivaría un poco ahí, pero estamos hablando ahí del atleta que el país amaneció con eso. Y eso no hay cuenta que no se haya referido a esto que pasó con Marilene y Paulino, la atleta con cola de nosotros que quedó ganó medalla de plata, ¿verdad? Y muy dura ella, con su biblio en mano y ese tipo de cosas. Muy duro, muy duro. Felicidades a ella, Marilene y Paulino, otras representantes en el atletismo. Señores, y llegó el otro más codiciado, el más esperado, el más aclamado. ¡Papá Tarima! ¿Cómo es el otro? Cuidado. Hola, señores, buenas tardes. Bienvenidos a Sosobroso y a los muchachos, dan la bienvenida. Y un dato que vamos a referirnos en cuanto a Marilene, que muchas bendiciones a toda su familia y a ella, que nos dio la plata que vale oro. Es una plata que vale oro para todos nosotros. Dios es mi esperanza. Es el mensaje, si lo buscan por ahí, en el tenis, Dios es mi esperanza. En el tenis, en el tenis, afelito, afelito, ahí, que Dios mío, va a ser que uno se muera aquí. Dios es mi esperanza. Es decir, que esta joven fue con toda la fe del mundo. Todo el que se encomienda a Dios, logra su objetivo. Y esta es la primera medalla de muchas. ¿No entiendes? Porque el que entiende de estos juegos, hasta una bronce que usted gane, eso es demasiado. Son juegos olímpicos, mundiales. Esa plata es lo último para ella. Un año corriendo los 400 y ya tiene una de plata en el mundo. En el mundo. Con un año, eso deja mucho que decir. Cuando ella tenga 4 o 5 años, en esa categoría de los 400, la primera en lograr eso. ¿Eh? Sí. Y viene de un pueblo. ¿De dónde viene ella? ¿Dónde ella? De Nizao. De Nizao. De Nizao. Don Gregorio de Nizao. Don Gregorio de Nizao, ¿dónde es? Sí, la gente de Los Guerreros. Vladimir Guerrero. Los Guerreros. Y ahí. Los Guerreros, Vladimir. Es que ya viene. Gente atleta por ahí. Pobre. Sí, pero. Pero yo quiero resaltar algo, y espero que mi amigo y hermano Luis Abinader, cambie la monotonía de que estos atletas sean los más pobres del barrio. Ya anunció que le va a dar 8 millones, me parece, por la plata, 8 millones, y hay alguien que le va a regalar una casa. Sí. Bien. Es decir que estos atletas, atención mi interior de deporte, atención mi interior de deporte, estos atletas, porque el que en atletismo, así como esta joven, pasan el día entero. El día entero. O sea, en un complejo. En un complejo. No salen, no salen. No salen porque es su vida. Entonces, antes lo asimilaban al ejército para poder cobrar. Para poder cobrar un chequecito, una vaina. También. Pero ya eso tiene que cambiar. Usted tiene que hacer algo para que su atleta ya practican moderadamente. Hace varios años. Y se cuiden mejor. Pero en los años de atrás, no había de dónde practicar, pero ya ellos están practicando como gente decente, como dicen. Y ahora el Ministerio de Deporte va a aplicar lo que es. Indemnizaciones. Buenas para tu atleta que se fallan. Yo sé que esa familia, esos 8 millones, no lo van a acabar, porque son personas humildes y se ven que no hay. Claro. Usted tiene como, hay una que le da unos chelitos, acaban con todo. Son personas creyentes de la palabra. Ustedes ya lo han visto ahí. Son personas humildes que lo que van es arreglar su casita, a ponerse cómoda y ayudarse entre sí, porque los hermanos estaban locos cuando vieron que estaban compitiendo, que ya ganó. Estaban de alegría. Usted ve que parece que se llevan bien ellos y la familia entiendo. Cuando estos jóvenes salen, no importa el que pierda, uno participar es un logro. Es un logro participar. Usted califica a nivel mundial, porque está ahí, es un logro. Y hay muchos atletas que lo han logrado. Por ejemplo, recordemos también el caso de Rujeli Santos, que fue otro atleta que lo logró en una ocasión. No sé qué pasó con él, sí, sí, se le indemnizó, sí. Pero recordemos que en un momento también hubo protesta, porque varios atletas de ese grupo que fueron, vivían en escasos recursos. Claro, no, se le da visa. Me parece que se le da visa para estudiar becas, también porque se le ve la humildad. Y eso de la beca, agregar que la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña aún fue informó que el viernes ofrece una beca completa y un reconocimiento especial a las ganadoras de los Juegos Olímpicos del 2020. Sí, sobresaliendo ella, la joven. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Qué edad de su edad? Se le ve con una muchachita, ya jovencita, 19, 20, ¿verdad? No pasa como de 21, 22. No pasa de 21 ella, sí, una muchacha... Le queda un futuro muy grande a esa joven. Y es alta, sí. En cuanto a su deporte. Una guinea. Abuela, abuela, ¿eh? Y esta joven, la que ganó en primero, tiene los mejores números mundiales. Bienvenido a Villalona. Se peló Villalona. Se peló Villalona, gracias a Dios. Bueno, ya bien ahora, con mielo albedero. Lo que quiero que tope aquí es el nivel de vida, que esos atletas aquí viven, que iban a Villalona, ya la mamá es a escucharte, no tuvo ni televisión para verla ayer. Uy, qué bomba. Tuviera que llevarla a la televisión, así es. La de mi guerrero le regaló la televisión para que viera a la que te hace. Tiene un teteo y no pueden. La de Bahama, la soltana tiene un teteo como policía y no se puede escapar ninguno. Ahora que se recorre muchísimo. Corre mucho. Corre, pero mira, la pierna que esa mujer tiene. Era alta. Con la Biblia, con la Biblia, ¿eh? Se ha perdido eso. Está repitiendo lo que se ha dicho aquí, ¿ok? Está repitiendo. Ya dijimos eso hace rato. No venga tú a querer. Sí, porque no todo. Así es. Así es. Son pobres, pero ya, gracias al Ministerio de Deportes y al gobierno, eso se va a solucionar. Ah, Dios, ¿y cuánto se ha dicho eso? Hay ocho millones. Y super, ey, y se informó, y se informó que yo. Yo llamar a los cobradores. Espérenme allá. Mami, llama a la gente que no espere allá, no yo llegué. Es 21 añitos. 21 años, jovencita. Ah, pues está muy hermoso, Villalón. Dios lo bendiga, está bonito, ¿sí? Oye más, porque él no escuchaba bien tú. Oye, hay un supermercado cuyo nombre no vamos a decir aquí, porque así no tendremos que mandarle la factura. Usted tiene que mandarle. Y yo sé que ellos no van a responder. Hay un supermercado que va a darle 20 mil pesos mensuales gratis de compra al mes durante un año. Sí, eso es bueno. A cada 30. O sea, imagínate cuando todos dominicanos. Ya los tres meses van, va que el dueño no está aquí para firmar el Vale, que tiene que volver ahorita. Eso hay que darle seguimiento. Pero hay algo que yo quisiera que el gobierno tome en cuenta. Y es que a los atletas que no ganaron ningún tipo de medalla, se les haga algún tipo de remuneración, porque un esfuerzo muy grande, compitieron con los mejores del mundo, y hay que averiguar si no tienen casa, si están comiendo, si tienen familia, si los hijos estudian, para que tengan un malo. ¿Qué hicieron? ¿Qué malabar hicieron para irse? Está alto porque cuando ven a ver, motivamos más, ¿eh? Motivamos más. Claro. Cuando venías a la atleta, que no se sabe si un atleta de esos dejó la casa empeñada, porque eso se ha dado a los casos. Tienen que empeñar la casita. Los que perdieron tienen que recibirlo con orgullo y a ver si cogían alguna cosita apretada, para que eso no... Claro, porque ese... Sí, antes sí. Pero mire la atleta de aquí. ¿A Chimiloco no le dieron la apretad? No. No, no, no sabe. Va a saber. No, no sabe. Y el millón. El millón, sí. El millón, sí. El millón. Ustedes son datos históricos. Ustedes dos. Le uno es el odio, sí. ¿Quién? Vamos a traer a Chimiloco aquí para que nos hable de eso. Eh, hay que traer el Chimiloco. Yo lo veo toda la tarde. Ahí en el Ramón Aperdomo. Ahí el de aeróbico ahora. Cuando me voy a parar yo a hablar con él, para decirle que hablo, para que venga a hablar un poco, ¿verdad? Sí. Lo voy a invitar, lo voy a invitar. Eh, hey, pero viene luego. Venía como el quinto. Vamos, es grande. Eh, diga, 3. Sí. Ahora, la que va adelante es una vikinga. Mira, esa no le alcanza a nadie. Es un motor, ya, pero hay cuidado. La tercera, que es norteamericana, que es norteamericana, ella, eh. De la Bahama. No, la tercera norteamericana. Ella tuvo a los hijos. O sea, ella estuvo embarazada hace un tiempo. O sea, y está en un tercer lugar, cuando se supone que ya en ese tiempo se considera que las mujeres ya están en el retiro, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo, pero llegó a un tercer lugar. O sea, eso es destacable. No hay mucha jovencita. No, ese se nació. Se nació. Se nació con un chachito. También se nació con una energía. Sí, ya te abajo. A coger, ¿eh? A coger el oleique. Mira, y ese pueblo inmediatamente ganó el tiro todo el mundo a las calles. No, alguero. Ahora tú, no hay un blanco ahí. El único pueblo donde blanco después de ahí todos son negros. Y me tizo, claro. Para ahora los plátanos son grandes. Y lo mejor es que seguimos.